Tú no me puedes querer Por la simple razón Que soy casado Yo no te puedo decir Ni siquiera admitir Lo que por ti he llorado Yo que más diera mi bien Por tenerte otra vez Entre mis brazos Pero comprendo que al fin Tu castigo será Hacerme el alma a pedazos Pero comprendo que al fin Tu castigo será Hacerme el alma a pedazos Tú no me puedes querer Por la simple razón Que soy casado Yo no te puedo decir Ni siquiera admitir Lo que por ti he llorado Yo que más diera mi bien Por tenerte otra vez Por tenerte otra vez Entre mis brazos Pero comprendo que al fin Tu castigo será Hacerme el alma a pedazos Pero comprendo que al fin Tu castigo será Hacerme el alma a pedazos Hacerme el alma a pedazos Hacerme el alma a pedazos Pero comprendo que al fin Tu castigo será Hacerme el alma a pedazos Pero comprendo que al fin Hacerme el alma a pedazos